El IBEX 35 de Madrid gana un 1,17% al cierre de la sesión en una jornada donde las bolsas europeas finalizaron en orden disperso. Las nuevas medidas de rigor anunciadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fueron acogidas positivamente por los inversores con una subida generalizada de los valores bancarios, aunque Bankia se dejó cerca del 7%. Simultáneamente la prima de riesgo española en relación a los bonos alemanes a 10 años bajaba en torno a los 530 puntos, mientras que los intereses descendían al 6,5%. El DAX de Frankfurt también avanzó en un 0,2, aunque el CAC 40 de París perdió un 0,8 y el Futsi de Londres terminó plano. Por su parte el euro se mantenía por debajo de 1,23 con respecto al dólar y el precio del barril de Brent subía a los 99 dólares.